El Barranco En el barranco de Gero Gero se encontraron las tropas de caballos de Don Garayal y los desheros de la señora Grimalda. Micacha y Pabucha gritaron desde la entrada del barranco ¡Sujetaichis! ¡Sujetaichis! Pero la piada atropelló. En el camino que cruza el barranco se revolvieron los becerros llorando ¡Sujetaichis! ¡Sujetaichis! Los magdillos, Micacha y Pabucha subieron camino arriba arañando la tierra. Las mulas se animaron en el camino sacudiendo sus cabezas, resoplando las narices y entraron a carrer en la quebrada. Las madrineras atropellaron por delante. Acordándose con el polvo, los becerritos se animaron al cerré. Algunos pudieron volverse y corrieron entre la piada. La mula nazqueña de Don Garayal levantó sus dos patas y clavó sus cascos en la frente del pringo. El pringo cayó al barranco, rebotó varias veces entre los peñajos y llegó hasta el fondo del abismo. copiando sangre, murió a la orilla del riachuelo. La piada siguió, quebrada adentro, levantando polvo. Antes uno más ha muerto, hubiera gritado, pues, fuerte. El muero Don Garayal se agachó en el campo del camino para mirar al barranco. ¡Ay, señorcito, la señora nos latiguará, seguro nos colgará en el trojal! ¡Pringucha, ya, ya! ¡Pringucha! Mirando el barranco, los maquillos llamaron a gritos al becerrito muerto. La M, madre del pringo, era la vaca más lechera de la señora en mi maldad. Un mal de lleno le ordenaba todos los días, la llamaba N, porque sobre el lomo negro tenía dibujada una letra N, en piel blanca. La N era alta, robusta. Ya había dado a la patrona varios nobillos grandes y varias lecheras. La patrona la miraba todos los días contenta. ¡Es mi vaca! ¡Mi mamacha! Le hacía cariño, bañándole el cuello. Esta vez, su cría era el pringo. La maquera lo bautizó con ese nombre desde el primer día. El pringo, porque era blanco en dedo. El mayordomo quería llamarlo Misty, porque era el más fino y el más grande de todas las crías de su edad. ¡Parece extranjero! decía. Pero todos los concertados de la señora, los becerreros y la gente del pueblo, lo llamaron Prín. Es un nombre más cañoso, más de indios. ¡Por eso que no! Los becerreros entraron llorando a la casa de la señora. Doña Grimanda salió al corredor para saber. Entonces los becerreros subieron las gradas atropellándose. Se arrodillaron en el suelo del corredor y sin decir nada todavía, besaron el traje de la patrona. Se taparon la cara con la falda de su huella y gimieron atorándose con su saliva y con sus lágrimas. ¡Mamita! ¡Ay! ¡No pues, mamita! ¡Ay! Doña Grimanda gritó, empujando con los pies a los muchachos. ¡Caray! ¡Qué pasa! ¡Primo pues, mamita! ¡Ay! En cada otro, empujando bulas de Don Garayar. ¡Primo pues, muriendo ya, mamita! ¡Ay! Ganándose, ganándose los becerreros, abrazaron los pies de Doña Grimanda. Una más que otro, querían besar los pies de la patrona. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi becerrito! ¡Santosa! ¡Fedrico! ¡Antonio! Bajó las gradas y llamó a sus concertadores desde el patio. ¡Corran, majero, majero! ¡Se ha desbarrancado el primo! ¡Qué hacen amontonados allí! ¡Vayan por delante! Los becerreros saltaron las gradas y pasaron al zaguán, arrastrando sus ponchos. Toda la gente de la señora salió tras de ellos. Trajeron cargados al primo. Lo tendieron sobre un poncho. En el corredor. Doña Grimanda lloró largo rato de cuclillas junto al becerrito muerto. Pero la vaquera y los majillos lloraron todo el día hasta que entró el sol. Mi papacito, pringucha ya ya. ¡Ay, niñito, su maguahuacha! ¡Qué hermosa! ¡Su maguahuacha! Mientras el mayordongo le abría el cuerpo con su cuchillo grande, mientras le sacaba el cuerito, mientras hundía sus puños en la carne, para separar el cuero, la vaquera y los martillos seguían llamando. ¡Ninucha! ¿Por qué fue? ¿Por qué fue su maguahuacha? Al día siguiente, temprano, la E, la vaca, bajaría el cerro bramando en el camino. Tirando a las lecheras vendría como siempre. Llamaría primero desde el saguán. A esa hora, ya goteaba leche desde sus pezones hinchados. Pero el mayordomo le dio un consejo a la señora. ¡Así he hecho yo también, mamita, en mi chacra de las punas! Le dijo. Y la señora aceptó. Rayando la aurora, don Fermín clavó dos estacas del patio de ordeñados. y sobre las estacas, un palo de la mano. Después, trajo al patio el cuero del primo. Lo tendió el palo y estirándolo, y ajustando las puntas con clavos sobre la tierra. A la salida del sol, las vacas lecheras estaban ya en el callejón llamando a sus crías. La N paraba frente al saguán y desde allí bramaba sin descanso hasta que le abrían la puerta. Gritando todavía, paseaba el patio y entraba al corral de ordeñados. Esa mañana, la N la vaca madre llegó apurada. Rosando su hocico en el saguán, llamó a su primo. El mismo don Fermín le abrió la puerta. La vaca pasó corriendo el patio. La señora se había levantado ya y estaba sentada en las gradas del corredor. La N entró al corral, estirando el cuello, bramando despacito. se acercó se acercó donde sufría. Empezó a lamerle como todas las mañanas. su lengua áspera señalaba el cuello del peserrito. La vaquera le amaneó bien. La vaquera le amaneó bien. corral, y vio a su vaca. Estaba camiendo el cuerito del primo, mirándolo tranquila, con sus ojos dulces. Así fue en todas las mañanas, hasta que la vaquera y el mayordomo se cansaron de clavar y desclavar el cuero del primo. Cuando la leche de la N empezó a secarse, tiraban nomás el cuerito sobre un montón de piedras que había en el corral, al pie del muro. La vaca corría hasta el extremo del corral, buscando a su hijo, a su pringo. Se paraba junto al sebo, mirando el cuero del peserrito. Todas las mañanas lavaba su lengua el cuero del pringo. Y la vaquera la ordenaba hasta la última gota. Como todas las vacas, la N también, acabado el ordeño, empezaba a rumiar, después echaba en el suelo junto al cuerito seco del pringo y seguía con los otros medios cerrados. Mientras el sol alto despejaba las nubes, alumbraba fuerte y caldeaba la gran quebrada.